Hola, otra vez juntos para compartir mi programa. Vamos ya con los temas de hoy. Bonaire, el paraíso del windsurfista y del buceador en pleno Caribe. Julián Weich, en un año sabático, habla de la tele y del rating. Alvear Tower en Puerto Madero, un emprendimiento único en la zona por su originalidad e impacto. Moscú iluminada, un espectáculo único, la ciudad de los ares y del comunismo. Francis Malman y su último libro, Tierra de Fuegos, es uno de los cocineros argentinos más conocidos internacionalmente. Daniel Tangona, los peligros de comenzar a realizar ejercicios físicos sin precalentamiento. Consejos. Marcela Tauro, las famosas que cambiaron su cara y su cuerpo a través de la cirugía o los implantes. Hay muchos lugares en el mundo lindos para pasarla bien, hacer deportes, descansar. Para mí y mi familia, uno de ellos es Bonaire en el Caribe, especialmente para mi padre que tiene 87 años. Es un lugar sin sofisticación, verdadero, con un clima especial, un mar de un color único, gente muy amable y poco turismo. Bueno, acá me encuentro por tercera vez en Bonaire. Bonaire, es al sur del Caribe, a 70 kilómetros de Venezuela. Integran junto a Aruba y Curazao las antillas holandesas. Aruba es eminentemente turística, Curazao es turística, pero también es industrial, es la más grande. Y Bonaire, Bonaire es el paraíso del windsurfista y el paraíso del buceador. Es una isla relativamente pequeña, tiene solo 300 kilómetros cuadrados. Nos encontramos en la bahía de Sorobon, fíjense que lindo el color del agua. Está protegida, es una gran bahía, está protegida del mar abierto por un gran arrecife de coral. Y es el lugar ideal para aprender windsurf y también para practicarlo. Dijimos también que era el paraíso del buceo. A lo largo del mapa de la isla están marcados todos los puntos ideales para practicar buceo. Porque la belleza de Bonaire no está en la superficie, más bien diría que es bastante inhóspito el paisaje. La belleza está bajo el agua, la flora y la fauna. Y vienen muchísimos buceadores de todas partes del mundo, ya sea snorkeling o con tubos. Es un programa ideal. Lo que se puede hacer es alquilar un barco e ir a la isla de Klein Bonaire, que queda justo enfrente a Bonaire. Y allí se puede ver también peces lindísimos. Es un programa de todo un día, hay tortugas. O sea que hay dos posibilidades. O hacer todo alrededor de la isla o si no irte a Klein Bonaire, que es lindísimo. Otra cosa muy simpática de ver es la capital, Clarendex o algo parecido en holandés. Se tarda 10 minutos de una punta a la otra en recorrerla. Está la costanera con sus típicos restaurantes. Hay uno muy simpático que sale al mar, en donde tiene el piso transparente y se pueden ver los peces de colores. Después está la calle principal. Todas las casas son las típicas caribeñas con un touch holandés. Son todas pintadas de diferentes colores. La comida es súper sabrosa. Hay mucha ensalada de cangrejo, mucho pescado, pollo, agridulce. Y obviamente daiquiris, piñas coladas, margaritas. Hay supermercados. Todos holandeses, dificilísimo leer porque uno no entiende nada. Viene poca gente, hay poco turismo. Cada vez que vengo veo que avanza más. Pero fundamentalmente vienen los que quieren hacer windsurf y los que quieren practicar buceo. Y no es nada sofisticada. Es súper cómodo. Tangona, por favor. Tangona está mirando chicas divinas que están nadando acá en el Ocampo. Porque tengo miedo que se ahoguen. Es lo que ustedes no saben. Son de la revista. Y son las modelos de Ocampo. Son las modelos de Ocampo. Ah, son divinas. Sí, volvamos a lo nuestro. Contame. Si hago ejercicio de golpe. Por ejemplo. Si me pongo a jugar golf, de golpe. Si me pongo a hacer gimnasia, de golpe. Bueno, yo soy convencido que el chequeo médico lo tenés que hacer. Hice el RCP el otro día con la gente de la Cruz Roja. Que es lo que todos los entrenadores tenemos que tener. Que es la resucitación cardiopulmonar para darle seguridad a nuestros clientes. Tres horas hablando de que nadie puede subirse a ninguna cinta sin hacer un chequeo cardíaco. ¿Por qué? Primero, podés tener colesterol y las venas. No, no, ya sé. Perfecto. Pero yo te hablo de que. Por eso. Yo, sana. No sabés si estás sana. Pero cada vez que tengo que subirme a una cinta. El tema es que vos, primero el certificado de aptitud y después la evaluación de qué es lo que a vos te sirve. Tenés prótesis de cadera, problemas lumbares, problemas ciáticos, dolores cervicales, rectificación de columna. Solo te pregunté si ahora puedo subir a la escaladora. Si tenés el certificado de aptitud física, sí. Vos ahí estás poniendo... ¿Puedo subir de golpe? No, no. Esa es mi pregunta. ¿Son 10 minutos de precalentamiento? Sí. Podés hacer la entrada en calor y hacer algo muy, muy suave. ¿Y cómo es la entrada en calor? Podés hacer lo que es movilidad articular, bicicleta, una caminata en cinta y después de esos minutos una pequeña elongación para ordenar tu musculatura. Y para dejar también. Cuando dejo de correr, ¿puedo dejar abrupto? Cuando vos bajás de una cinta, hay un periodo de adaptación que se llama cool down, que es cuando vos bajás de 140 a 100. El problema no es cuánto estés acá, sino cuánto tardás en bajar. A mayor tardanza de tiempo en bajar tu frecuencia, o hay que hacerse revisar o tu estado físico es tremendamente malo. Porque tiene que bajar en menos de un minuto entre 20 y 30 latidos, ¿sí? Porque si no, ahí tenemos una situación que controlar. ¿Y ahora cómo seguimos? Nada, ahora vamos a hacer fierro porque es algo que no debe faltar. Mirá cómo estás vos a los 23 añitos. Me encantó. Y porque discutimos, siempre discutimos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y sí. Usted no sabe lo que es detrás de cámara. Estamos grabando este programa en el showroom de Alvear Tower en Puerto Madero. Nace un ícono en Buenos Aires, con la calidad y el prestigio del Grupo Alvear. La Comunidad Movistar está en Facebook. Ingresá en www.facebook.com barra Comunidad Movistar Argentina. Estamos en todo el continente, superando siempre un nuevo horizonte. Grupo Sancor Seguros, donde otros ven riesgos. Nosotros vemos soluciones. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Muy ponderada esta campera de María Vázquez, que uso con un jean clásico de la marca. Julián Weitz, que acaba de sacar un libro sobre cómo ser más solidario, habló con nosotros de la tele y el rating. Él, que este año tiene un año sabático. ¿Cómo estás viendo la tele hoy en día, que está siendo criticada en algunos aspectos? Yo la critiqué siempre porque fui de los que la hice. Entonces mi manera de criticar la tele es haciendo. Y yo hago televisión en la medida que veo que hace falta algo, que sobra, y trato de acomodarme a la necesidad de la gente y de proponer desde mí lo que creo o que le hace falta o que me gustaría hacer. ¿Qué le hace falta hoy en día? Yo creo que en general el enemigo número uno de la tele es el minuto a minuto. Minuto a minuto está matando el contenido de la televisión. Están diciendo varios. Es que vos sabés que en Paraguay no lo usan más. El rating está perfecto, está buenísimo y hay que usarlo. Pero el minuto a minuto atenta contra el contenido de televisión. Porque yo recién lo comentaba, los noticieros repiten seis veces la misma noticia. Y es como si yo en una película o en una ficción te rebobino la parte linda cinco veces. Te la rebobino y te vuelvo a pasar la parte esta. Y vos decís, pará, flaco, ya la vi, quiero ver cómo se da victoria. Bueno, acá hay que dejar que las cosas pasen, que transcurran. Y al otro día ver cómo uno capitaliza lo que vio que funcionó o que gustó o lo que sea. Porque hay cosas que por ahí no tienen tanto rating, pero tienen muy buenos comentarios. Y por qué no hacer pie y foco en los buenos comentarios, sino tanto en el número de rating. O darle tiempo también. Bajan programas a los tres, cuatro programas. Darle tiempo a los trabajadores de la televisión que no estén con una soga al cuello porque te sacan. La verdad que es una situación espantosa porque no disfrutás de esa presión por hacer un buen programa. ¿Cómo lo viviste eso en la televisión? Siempre. Siempre estoy al límite, no al límite, pero siempre estás con... Y alcanza, no alcanza el rating, me van a sacar, me van a poner alguna película. Siempre está ese fantasma. Y la verdad que eso atenta contra el producto, directamente. ¿Te queda algo para hacer en la tele? ¿Te gustaría hacer algo, un proyecto personal? Que te pueda contestar ahora, no sé. Pero siempre hay algo para hacer. Pero hoy que te diga, a ver, no sé. Escuchas propuestas. Sí, no sé. Siempre la televisión, en mi caso, la defino cuando es el momento de hacerla. No puedo pensar en un programa para dentro de cinco años. Porque digo, ¿qué sé yo qué va a pasar dentro de cinco años? Sí puedo pensar en un programa para dentro de un mes. Eso sí. Se está construyendo en Puerto Madero la torre residencial más alta de Sudamérica y con un concepto íntegramente hotelero y con la calidad del Grupo Alvear. Nos encontramos acá con Andrés Calwin, que es el representante de los proyectos especiales del Grupo Alvear. Y estamos acá en Alvear Tower de Puerto Madero, la torre residencial más alta de Sudamérica. Con un proyecto también muy hotelero. Pero vamos por partes. Entonces, primero, ¿por qué conviene invertir ahora en el pozo? Bueno, obviamente, cualquier proyecto inmobiliario sólido, los valores que tiene en la primera etapa son mucho más bajos que los valores que alcanza la finalización. Soy interesada. Ah, bueno, mejor así. Bueno, después de cámara seguimos charlando. Sí, sí, sí. Este proyecto surge como consecuencia de la experiencia que tuvimos en la otra cuadra con el hotel de Puerto Madero, en el cual ahí hicimos un hotel con residencias y tuvimos un éxito de ventas que realmente superó todo lo que nosotros esperábamos. El crecimiento de los precios desde que nosotros empezamos a vender hasta ahora, hablando de los valores que maneja la gente pensando en reventas, por eso ya prácticamente no nos quedó nada, subieron enormemente en dólares. Eso fue lo que nos llevó a desarrollar este proyecto, porque vimos que había mucha gente que decía, bueno, nosotros nos gustaría vivir en un edificio de vivienda, pero con todo lo que es la concepción alveal. ¿Y por qué hablan de proyecto hotelero? A ver, nosotros concebimos este proyecto como, en una pequeña definición, que es como un hotel sin pasajeros, es decir, hagamos un edificio de vivienda en el cual todas las fantasías que vos tenés o que te podés imaginar de servicios que tenés un hotel, poder... Vamos a ver, empecemos desde lo más sencillo. ¿Y por lo vanguardia de Punta del Este? En su época, sí, sí, sí. En su época. Sí, sí, nos revela el calendario lo de vanguardia. Bueno, pero es buenísimo, tenés todo, tenés servicios de mucamas, te suben la comida. Absolutamente. Vamos a ver, arrancando, desde tener un servicio de conserjería al estilo de lo que tenés en un hotel. En un hotel. Totalmente. Tener un business center como tenés en un hotel. Nosotros tenemos un pequeño business center, tenemos pequeñas salas de reuniones, de manera que cuando uno tiene reuniones de negocios o cierto tipo de reuniones que no las quiere tener en el ámbito de su casa, tener en el edificio eso. Después, un spa, que el spa lo concebimos siguiendo los parámetros con los cuales conseguimos los spas de los hoteles Salvear, espacios de parcimiento separados. Y seguridad. Bueno, por supuesto, tengo una estructura de seguridad muy importante. Seguridad hotelera. Absolutamente. Siempre tienes más seguridad que... Sí, sí. Y por último, las superficies. ¿Qué tamaño tienen las unidades? Estamos hablando de departamentos. Los más chicos son departamentos de 90 metros. Bueno, pero yo ahí espero llegar. No, no, un cachito más, un cachito más, dale. Y los más grandes de 500 metros. O sea que hay para todos los presupuestos. A ver, hay para todos los presupuestos si no hay, porque obviamente no es un producto económico. Hay una mezcla sobre las distintas superficies, porque lo que hicimos fue pensar un producto que satisfaga las distintas necesidades. Porque tenés el que está solo, el que ya los chicos no viven más con uno, o los que los chicos están creciendo. Entonces dijimos, hicimos toda una gama de productos suficientemente amplia. Así que yo creo que entre 90 y 500, algo vamos a contar que te va a gustar. Bueno, muchas gracias. Ok. Uso productos Silkei para tener un pelo fuerte, brillante y sedoso. Silkei, el secreto de las divas. Acá tengo en mis manos lo último de Sally Hansen, Magnetic Nail Color. Te pintás las uñas, las acercás pintadas acá, en la tapa que tiene un imán, y salen efectos súper especiales. Me maquillo con productos Rimmel London, te los recomiendo. Acaban de salir los nuevos brillos. Apocalypse Lip Lacquer. Tiene laca, tiene más brillo y más color. Probalos. Un par, una pierre, un camino que camina, un resto de racines. Es un poco solitario, es un éclat de ver. Es la vida, el sol, es la muerte, el sol, es un piezo entreuver. Silkei Dermostetic nos trae del futuro. Resplendizá la nanosfera. Silkei Dermostetic, innovación biocientífica para la belleza de la piel. Se acerca el Día del Padre, no duden en comprarle un reloj feroz en el local de Alto Palermo, sino también allí tienen otros objetos. Marcela Tauro cuida su imagen en la Clínica de Medicina Estética, doctora Diana Chugri. Citi presenta... Moscú es una de las ciudades capitales del mundo que conozco que más me impactaron y un espectáculo único es verla de noche iluminada en donde sobresalen las atracciones arquitectónicas que tiene esa ciudad. Acá sigo en la Plaza Roja, el centro de Moscú, el centro de Rusia, porque Moscú es el centro de Rusia y lo fue siempre. Y desde acá les voy a decir dos cosas. Por un lado, que la Plaza Roja es linda de día, pero es lindísima de noche. Es romántica y es espectacular. Y si pueden, hagan el tour de Moscú iluminado, porque vale la pena. Está excelentemente bien iluminado y da otra sensación de la ciudad. Y la segunda cosa que les quiero decir, que en esta excursión se iba de París a San Petersburgo y a Moscú. Y realmente San Petersburgo y Moscú tienen diferencias. San Petersburgo es una ciudad, es como la ciudad alhaja de Rusia. Es el espejo del esplendor y la riqueza de sus ares. Moscú, en cambio, es más cosmopolita, es universal, es más importante, tiene diferentes vivencias. San Petersburgo es única, es única en su arquitectura, que es totalmente uniforme. La gente es mucho más cerrada, en Moscú son mucho más abiertos. La arquitectura de Moscú es nada que ver con la de San Petersburgo. En San Petersburgo sentimos que estamos en Europa, acá nos damos cuenta que estamos en Rusia, porque tiene una mezcla, tiene el estilo de San Petersburgo, pero mezclado muchísimo con la típica arquitectura que nosotros llamamos o que tenemos identificado con Rusia, con la Unión Soviética. También, otra cosa que les quiero comentar es el tema del clima. El clima en San Petersburgo es bravo y acá también, acá tienen siete meses de invierno. Nos contaban que hay inviernos que solamente tienen dos días de sol y que a veces, profesionales o estudiantes, por ejemplo, argentinos, que vienen a Moscú, les cuesta muchísimo pasar el invierno, incluso tienen que atenderse psicológicamente, porque sufren unas depresiones inmensas al no estar acostumbrados a este clima tan especial. Francis Malman es el cocinero argentino más reconocido internacionalmente. Habla en esta nota sobre su libro Tierra de Fuegos con más de 120 maravillosas recetas. Bueno, Francis, me encantó tu libro, las recetas, las fotos y lo que escribiste, realmente. ¿Número cuánto? Y este es el número 5 de mis libros, sí. Lo que pasa es que hice libros a fines de los 83, después en los 90 nada y volví ahora, recién hace dos años con los de estos dos. Es el segundo que tiene el anterior Fuegos y Tierra de Fuegos. ¿Por qué tanto? Porque te encanta. Sí, bueno, porque tiene que ver un poco con este idioma, este lenguaje de la Argentina del fuego, de la vida del aire libre y todo eso, que me parece que es muy lindo y que a la gente le encanta. Y otra cosa que me llamó la atención, mi cocina irreverente. Irreverente, sí, esa cosa que tengo de rebelde desde chico, que, no sé, a mí siempre me gustó la gente contestataria, la gente que cuestiona las cosas y esto es un poco, ahora está todo este preciosismo en la cocina, que todo está en perfecto y las cocinas moleculares y eso es para pelear un poquito, que tiro el bife así medio brutalmente y es un poco autobiográfico porque contás que abandonaste el colegio, ¿a qué edad? Muy chico, muy chico, yo de la secundaria casi no la pisé. Qué maldad, tus amigos medio por consejo de sus padres medio te hacían... Imagínate, más una amiga nuestra, no te puedo contar quién es, pero yo la amaba y no me dejaron más ir a la casa. Yo iba a la casa, tenía 14 años, tocaba el timbre, llegaría la madre al balcón así y me decía ¡Mal man a estudiar! Acá no entrás. Era muy revento. ¿Cuándo empezaste a cocinar? ¿Por qué? Empecé, bueno, después de toda esa época, ¿viste? Empezar de esquí. Empezar de esquí, de viajar, me fui a vivir unos años a California, cuando volví tipo a los 18, 19, bueno, tuve ganas de empezar a hacer algo con mi vida y dije, bueno, me gustaba cocinar, ¿viste? Y como no tenía así, no me había recibido en Harvard, dije, bueno, voy a abrir un restaurancito y así es como empecé. ¿Y te fue bárbaro? Me fue bien, no, bárbaro no, me fue bien, normal, qué sé yo, me fui a Francia a estudiar, a fines de los 70, a principios de los 80 y bueno, ahí se empezó a armar un poco todo. Pasá por DemiCenter, depilación con sierra ecológica, luz cruzada y láser, belleza de manos y pies, conocé nuestros locales en demicenter.com. Cuido mi pelo en pino de Rodríguez Peña, Daniela me hizo shining, Elvira me lo peina e Isabel me lo lava. Qué lindo este collar, para impactar y realzar la imagen, siempre accesorios de Ile de France. Tengo unas botas clásicas de gamusa de Bonifaz Sin Shopping. Mil amores, lo mejor en sábanas, toallas e individuales, lisas, bordadas o con iniciales. Marketing Plus, Internet para Empresas. Conocé el estudio de My Fit My Gen, que a través del ADN de tu saliva te va a permitir conocer el plan nutricional y entrenamiento para vos. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com barra Movistar ARG. Presento Citi. Encontramos a Marcela Tauro en Campo Bravo en donde hablamos de las mujeres de la farándula que cambian su cara o su cuerpo por medio de la cirugía o de los implantes. Un tema que siempre se habla, especialmente cuando las vemos en fotos o en alguna película o en algún programa de televisión. Las famosas que se cambian la cara o el físico porque se operan o porque se operan. Se arruinan, digamos la verdad, se arruinan. Y lo peor de todo es que no lo reconocen porque nos toman de tontos y nos dicen no, no me operé. Y vos ves que es tan distinta. La del Martín Fierro y Silvina Luna. No, pero no se puso cola. No se puso cola. ¿Es una mesa? No, es una mesa. A ver, es su cola natural, por favor. O sea, bueno, lo operó el doctor Lotoki. Ah, claro. Pero ella dice que no. Pero más no queda bien. Y ahora, me parece que cuando son jóvenes les gusta, la mesa de Silvina Luna que tenía en la cola no le queda bien. No, yo coincido con vos. Para mí no queda bien porque ella está contenta, qué sé yo. Después, ¿quién es más? Bueno, las hipolitakis. Otras que vivan de quirófano. Son tan jóvenes. Pero yo no puedo creer. Dicen que no se hizo nada. Se hizo nueva, se hizo cara. Si yo creo que las hipolitakis, vos traes una foto del principio y otra de ahora. Se operó Lola, se operó cola, se operó acá. ¿Viste? Tipo aspiración. El otro día le ve con un boletón y le digo, ¿qué te pasa? Le digo, ¿te inyectaste algo? De mi época es... Bueno, después no, para después. No solamente las nuestras. Verónica Castro es una adicta. O sea, vive operándose con el doctor Yuri que se operó bárbaro pero todos los años viene a internarse a la clínica de Yuri. ¿Y después? ¿Qué más? Hay... Bueno, la canilla, la chiquita. La chiquita que cambia constantemente. Ahora está en Marbella, estamos descansando de ella. es más, se quería volver a operar y el doctor no la dejó. Tenía que esperar un poco para que se deshinchara porque todavía no está deshinchado. De la época mía es la de Aguirre, la vedette. La vedette. Fue la que más cambió. Y Raquel Manchini en su momento que lo padeció ahora se volvió a operar. Ahora está como mejor. Sí, sí, se volvió sus labios a... Pero estas chicas es como... Hoy en día más que nada está de moda las colas. Claro. Colas se han hecho todas. Hasta... No sé, algunos nombres no te los puedo dar pero imagínate mujeres de 30 y pico para arriba que las fueron madres decir, ¿para qué? Si te pones un poco está bien. Y pecho la que más se puso es Luli Salazar. Luli... Me parece que la última que más se puso era Canigia pero Luli... Bueno, Luli también tiene muchas cirugías. Es otra. Si vos ves las fotos anteriores y después. Lalfano también. Lalfano se había puesto cola hace poco el año pasado. Bueno, hace tiempo que no la vemos. No sabemos cómo está ahora. No sé por qué muta... Pero igual siempre tiene una buena base. Tiene una buena base. Eso es importante. Que es importante. Pero la mayoría en realidad hay muchas... O sea, me parece que está... No, no me parece que se puso de moda. Y también el medio donde trabajamos hace que... Para mí el drama lo que más se nota es el tema de los labios. Porque los labios cuando uno empieza a envejecer se van achicando y entonces ahí se ponen y claro, no podés no tener arrugas alrededor de los labios. Bueno, y también el voto. Hay que tener cuidado porque yo me acuerdo vos nombraste Luli Salazar. Una vez hace un par de años hizo un móvil justo un día que tenía un ojo más chico que el otro y le preguntamos pero era notorio porque no le podíamos no preguntar porque tenía como un ojo guiñando ¿entendés? Si se había puesto... No, no, que no tenía nada y era visible. Y aparte, es bárbaro aceptar el paso del tiempo. No es de los mejores. No es de los mejores. Hay que enfocarse del lejos y como mi abuela en un momento dado dijo no me saquen más fotos y no se dejaba sacar fotos. Bueno, pero también otro tema es el Photoshop. Otro tema que te puede arruinar peor que una foto. Ah, es verdad. El Photoshop te sacan desde el ombligo como a Susana o como las arrugas que te hacen una cara de... Sí, sí, sí. El Photoshop es otro tema para otra nota que vamos a poner a quién le arruinó. Y además a ver qué revistas hace Photoshop y cuál no. Todas. Algunas no, ¿eh? Todas te hacen Photoshop. Algunas es más visible en la cara. No, o algunas se lo hacen a algunas que tienen coronita. Sí, otras no. Y a las otras no. Sí. Pronto no suele hacer Photoshop. Por eso tuve un problema hace poco con la guidones. A mí pronto me sacaron demasiado mi la guidones y la guidones que casi más los mata. No sé qué pasó que tampoco era tanto. Tenía un poquito de pancita. No, a mí me sacaron como soy pero a mí siempre preferís así un borrón. Me encanta. No, pero hay algunas que le hacen mucho Photoshop. Photoshop en la cara y las arruinas. Sí, es verdad. Bueno, brindemos. Se nos acaba el programa. Espero que la hayan pasado bien. Tengo dos libros para recomendarles de Vergara y Riva. Uno de La Amistad escrito por Cristina Alemani. Se llama Amigas para siempre. Muy lindo para regalar para las chicas. y otro de La Amistad con todo lo que escribió sobre este tema Sante Superi. Les mando un beso inmenso y los espero sin falta la semana que viene. Chao. ¡Muchas gracias! Pueban a mea. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.